Temprano el durazno del árbol cayó Su piel era rosada dorada del sol Y al verse en la suerte de todo frutar A orilla de un río su fe lo hizo llegar Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar La gran melodía muy triste de su amor Que así le lloraba desde su interior Que cantas tu carozo pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tu ser estás allá Será un corazón una cosa de La canción que escuchas Tu culpa dirá con el alma Que así le lloraba desde su interior La frisa de enero a la orilla llegó La noche del tiempo sus horas cumplió Y al llegar el alba el carozo cantó Partiendo el durazno que el río cayó En durazno partido Ya sagrado está bajo el agua Ya sagrado está bajo el agua La Gottlieb Gracias.